Vídeo número 294 de 365. Buenos días Joan, me paso mucho tiempo pensando en el pasado y siento que de alguna manera este me tiene cogido por los huevos y no me deja avanzar. ¿Tienes algún consejo para dejar el pasado atrás? Es que... no es que tenga un consejo, es que solo tengo uno. Ni mejor ni peor, solo tengo uno que de verdad yo he visto funcionar una y otra vez. Lo que pasa es que, como siempre, precisa de un esfuerzo y de una predisposición, de una voluntad y de unas ganas necesarias para poder tener éxito en esto. La única manera que yo he encontrado para todo el mundo de poder trascender el pasado es darle un sentido a ese pasado, es darle un significado, darle una narrativa lo suficientemente consistente y lo suficientemente positiva también como para poder echar la vista atrás y ver que ese pasado, a pesar de los malos momentos, ha aportado las lecciones suficientes para poder encarar un futuro mejor. Y es así como, de repente, recuerdas un suceso muy malo de tu vida o una etapa mala de tu vida, sientes el dolor de esos momentos, pero también ves ahí esas dos lecciones o una lección o esos dos o tres aprendizajes importantes que van a evitar que en el futuro vuelvas a pasar por algo así, o incluso peor. Ahí, en ese momento, miras atrás al pasado y lo que sientes es una suerte de agradecimiento. Que dices, wow, lo pasé realmente putas, pero caray, aprendí este par de cosas que me van a salir muchísimo de cara al futuro. Así que, a pesar de lo duro que fue, agradezco la experiencia. Yo, por ejemplo, es que no puedo evitar recordar los peores momentos de mi vida, aquellos donde la angustia y la ansiedad y el dolor eran realmente fuertes, y no puedo evitar también ver justo al lado esas tres o cuatro cosas que yo aprendí y que son una parte inevitable de las cosas buenas que tengo hoy en día. No sé, pues no tocar un tema demasiado sensible ni que pueda ser de conocimiento de todo el mundo, de la experiencia de todo el mundo. Lo mal que lo pasé con el dinero, por ejemplo. O sea, yo recuerdo pasarlas canutas, canutas, canutas. Y durante algún tiempo, cuando empezaba a asomar la cabeza en el pasado, cuando, no sé, de repente podía ahorrar limpios 1.500 o 2.000 euros, los que eran más de lo que yo normalmente tenía. Y echaba la vista atrás, a esos malos momentos me cagaba de miedo porque pensaba, es que volvería a ser así, es que me volvería a pasar lo mismo, me volvería a quedar sin un puto duro, volvería a malgastar el dinero. Y recordaba esos momentos donde tenía que ir a pedir ayuda, a pedir 40 euros para poder pagar la hipoteca porque no me alcanzaba, tener que llamar a mi madre con alguna excusa para decirle, oye, ¿te apetece que pase después del trabajo por la noche a cenar ahí a casa? Simplemente con la excusa de no tener que comprar comida ni tener que gastar luz en casa. Y pensaba en eso y decía, ojo, qué mierda, tío, va a ser siempre así. Claro, solo lo miraba desde la perspectiva del sufrimiento, del dolor y del miedo a que se volviesen a dar esas situaciones. Hasta que un día dije, a ver, ¿se puede sacar algo de aquí? ¿Puedo sacar alguna que otra lección? Y claro, la lección estaba en los errores que yo cometía en esos tiempos. Y eran esos malos recuerdos de esas malas épocas las que podían propiciar una serie de conocimientos nuevos, una serie de formas de operar nuevas que evitasen futuros problemas de dinero. Y caray, yo lo había cagado tanto en ese aspecto y había vivido situaciones tan adversas y tan tan angustiosas, tan desesperadas con el dinero. Fruto de mis errores y fruto de mi pobre desempeño con mi economía personal que no me costó demasiado empezar a sacar algo del pasado. Solo tenía que pensar vamos a ver, esa época que lo pasé tan mal con el dinero que perdí el coche qué coño estaba haciendo. Yo salía demasiado salía demasiado y bebía demasiado también y me gastaba una pasta todas las noches saliendo. Voy a salir menos a partir de ahora. O si quiero meterme dos copazos me los meteré en mi casa antes de salir y cuando salga pues me tomaré una copa. Ya está. No me tomaré más. Y así podré salir, divertirme y no gastar tanto. ¿En qué más me he gastado dinero? Pues taxis. Pero a veces taxis simplemente para para volver a mi casa. Pues nada, a partir de ahora volveré andando y así se me se me pasará un poco el pedal. Y cosas así. Estaba todo el pasado estaba lleno de de lecciones justo al lado de los malos momentos. Pero ¿qué pasa? Que los malos momentos son tan dolorosos que una de dos o enseguida que te vienen a la cabeza lo rechazas y huyes y por lo tanto también huyes de las lecciones y de los aprendizajes que podrías sacar o dos te zambulles en ellos pero te zambulles tanto en la mierda que te tapa hasta los ojos y no puedes ver absolutamente nada más. No puedes ver si ahí hay algo más que puedas usar positivamente para tu futuro o para tu presente. Estás ahí con el coño duele, 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 duele pero no veo nada más y solo duele y solo hay dolor aquí. Pues hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas. Es como si el dolor del pasado fuese el veneno pero justo al lado estuviese el antídoto en los aprendizajes y lecciones y también una buena cura de humildad que podemos sacar de ello. De esos malos recuerdos sí que nos puede servir muchísimo de cara al futuro. Así que mi mejor consejo es ese. De cualquier evento jodido duro doloroso del pasado hay que intentar sacar una lección porque si sacamos una lección o un aprendizaje que mejore o que pueda mejorar nuestro futuro ya no veremos ese evento pasado como una putada y ya está. Lo veremos como una putada pero que también nos trajo algo muy bueno de cara al futuro. Y ya no podremos querer tan siquiera eliminar ese suceso porque en la eliminación de ese suceso también nos cargaríamos el aprendizaje. Nos cargaríamos la lección y nos cargaríamos esa cosa positiva que vamos a integrar y que vamos a usar a partir de ahora para hacer que nuestra vida sea mejor de lo que podría haber sido sin esa lección o sin ese aprendizaje. Fin. Ya está. Probando. A mí y a mis clientes nos ha funcionado siempre. Siempre. Y no hay muchas cosas más bonitas que poder seguir adelante sin un pasado que nos esté siempre dando hostias en la espalda y tirándonos y tirándonos para atrás. Es muy bonito eso de tener el pasado resuelto. Es muy bonito no tener ningún pendiente en el pasado. Nada más. Nos vemos mañana. Seguro. Paz.